Con tu encanto me sabes llevar Tu destreza en casos de amor, la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada, me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total Tu destreza en casos de amor, la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada, me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos A tu lado encuentro motivos A tu lado encuentro motivos Tú sabes, curiosidad de perdedor ¿Por qué te enamoraste de él? El que ahora sentirá pena por mí Dios, qué hermosa te ves Que me provoca violarte de amor Es mi vida la que está en tus manos, lo ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos que me grita que no Que no existe más nadie y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared Le arranqué el vestido y la llené de amor Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces nos violamos de amor Ya no hay nada que hablar Te conozco muy bien Me hiciste el amor Es mi vida la que está en tus manos, lo ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos que me grita que no Es mi vida en tus manos, lo ves Es mi vida en tus manos, lo ves